A ustedes, a los que se encuentran, a la gente de arresto por parte de un juez en España, se encuentran en una nueva forma como poder, yo diría... Ya, de las primeras que pueden utilizar aquí, luego se van a utilizar también. Sí, buenas relaciones con ellos. A nivel operativo, por lo menos yo, lo que se trae a España. Claro. Inmediatamente articulada, con relaciones, comparativamente con otros años que han trabajado, con el tema allá. ¿Ustedes qué hacen? Un poco como es la coja o el concepto. Ha ido caminando bien. Yo creo que cada vez... ¿Qué pasa? De un país a otro, siempre se me dice, se me dice, no me dice, no me dice, no me dice, no me dice. No, no está bien. Yo espero que te hagamos. Te vamos a seguir apoyando. Muy buena relación. Gracias. No, de nada. Gracias. Gracias. Bien, buenas tardes. Vamos a la iglesia. Inter.gov.pt Y el rector de la Universidad Policial, Maristán Antonio José. Nosotros, como Unión Europea, estamos presentes en el Perú desde hace ya más de 25 años y llevamos muchísimos años trabajando con la Policía del Perú. En particular desde el año 2014, tenemos un proyecto de cooperación, de colaboración directa a través de un consorcio de Estados miembros de la Unión Europea, que se compone de países como Francia, como España, como Alemania, Bélgica, Reino Unido, todos ellos implicados en esta colaboración y trabajamos directamente, participamos en las labores que lleva a cabo la Policía del Perú. Hemos estado capacitando, formando, ofreciendo la posibilidad de intercambio de experiencias desde hace ya muchos años. De hecho, muchos de ustedes probablemente han tenido la ocasión de trabajar con algún compañero de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya sea de España o de Francia, del Reino Unido, de otros países. Porque en los últimos años, más de 2.000 funcionarios de policía del Perú han tenido la ocasión de participar en este programa. Y casi 165 o 170 policías europeos han estado aquí ofreciendo intercambio, trabajando directamente. La colaboración policial es uno de los aspectos fundamentales de la relación de la Unión Europea con países, ciertamente como el Perú, pero también con Bolivia, Colombia, incluso Chile y otros países de la región. En realidad, estamos frente a desafíos comunes. El tráfico ilícito de drogas, por supuesto, pero otros crímenes. El crimen organizado en general es una lacra que afecta tanto esta región, por supuesto, afecta muchísimo a esta región, el Perú y otros países de la región, y también la Unión Europea. Por lo tanto, para nosotros es algo esencial, fundamental colaborar en este área. Llegamos haciéndolo desde hace muchos años y no solo vamos a seguir, sino que vamos a incrementar, vamos a seguir desarrollando el interés de la Unión Europea por esta colaboración en el área policial. Primero, felicitar esta feliz iniciativa de poder hacer conocer a todos ustedes, en realidad, que hemos venido viendo muy preocupados, ya hace un par de años aproximadamente, de poder darle una mirada diferente a lo que es la formación policial. Esta formación profesional policial, yo creo que es la base fundamental hoy en día de cualquier organización policial en el mundo. Y es por eso que nos hemos visto abocados a trabajar intensamente. Creo que hoy es un punto de partida para todos ustedes y tienen la posibilidad de poderlos escuchar a muchos compañeros de otros países, las buenas experiencias y sobre todo las buenas prácticas. Sin embargo, también agradecer al señor embajador de la Unión Europea por este apoyo que nos ha venido dando hace muchos años. Efectivamente, hace más o menos aproximadamente tres años donde se ha fianzado, digamos, esta confianza y esta coordinación permanente con ellos, en el nivel netamente de operaciones, en el nivel también netamente de capacitación, especialmente, ha habido un feedback, digamos, entre la Unión Europea y nuestra policía. De manera que vamos avanzando poco a poco. Todos ustedes están involucrados en esta gran, digamos, expedición, si queremos llamarle, cambiar esa gran estructura del aspecto netamente profesional a nuestra policía. Espero que al final de este evento tengamos un final, digamos, positivo, que a todos nosotros nos llene de esperanza y sobre todo pensando en una sociedad que todos los días busca un buen servicio, busca justicia y busca policía. Porque ese es el caso de todo en esta región. Una región que está bastante, digamos, inundada de una serie de delitos que se cometen especialmente en las zonas fronterizas, como Madre de Dios, como Tumbes, donde los niveles de homicidios son bastante altos. Por lo tanto, tenemos que prepararnos bien todos nosotros. Bajo esta coyuntura, declaro inaugurado este presente seminario, esperando que todos salgan satisfechos. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.